Enamorarte, hoy que se habla tanto, si el amor es químico, si no es químico, si dura siete años, si hay periodos, si no sé qué cosa, aparece. ¿Es así o no? Aparece, sí. En muchas notas, la nota pensaba, bueno, ¿qué piensas de la polémica? Y yo sabía que había habido una polémica porque me lo estaban diciendo en ese momento. Nosotros con Endivia, la propuesta que hacemos es concientizar a la gente que comer sano no es sinónimo de comer feo. Hola a todos. Estoy en Nueva York en este viaje de una visita familiar. Soy Gabriel Lazo y tengo el placer de presentarles algunas piezas de noche de nuestra colección de alfacultura aquí en esta nueva temporada. Y es un placer, un placer estar con ustedes en casa en este momento. Usted me va a decir, pero que estás relajada, Miriam. Y sí, cuando estás con un amigo que conoces desde tus veintitantos y te recibe en su casa en un momento muy especial. Pero es una nota del después, del después, del después. Siempre y un después, Alberto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Obviamente esta nota la tengo que empezar diciéndote, te felicito. Muchas gracias. No con una, sino con mis dos manos en el corazón. Cuando lo leí que ibas a ser papá, me dio tanta felicidad. Pues yo dije, este tipo de alguna manera, toda la energía que la gente ve que tiene y la vitalidad que tiene es infinita. Entonces, no me llamó la atención que podías ser papá ahora, a esta altura de tu vida, enamoradísimo, con esa mujer divina. Te felicito. Muchas gracias. ¿Cuándo van a ser? En octubre. En octubre. ¿Sabemos de qué signo? La gente, viste, de la vieja, preguntamos. No, no sé. ¿No tenés idea? No, no le presto atención. ¿Y no te importa? No mucho. No, no mucho. Pero me va a importar porque como la gente me pregunta, sí, voy a hacer lo posible por acordármelo. ¿Y ya está confirmado el nombre? Vos tenés como cuatro o cinco, ninguno de esos le das. Lo estaba leyendo, ¿de dónde sacaste tantos nombres vos? ¿Vos no tenés muchísimos nombres? Yo tengo tres nombres, Alberto Ferardo Julio. Pero en el currículo, algunos se metió y me olvido de cambiarlo. Lo dice Nicolás, pero no sé. Ah, no, no me suena Nicolás. ¿Y el nombre del baby? Se va a llamar Emilio. ¿Emilio? Emilio, sí. Ah, Emilio Cormillot, me gusta. Sí. ¿Y el apellido de Steffi cuál es? Pasquini. Emilio Cormillot Pasquini, ¿no? Así va a ser. Ah, ¿y Emilio por algo en especial? Bueno, es un... Es el nombre de mi papá. Ah. Pero además, este... Ah, es el nombre de tu papá. Sí, pero además a Steffi le gustaba, ¿no? Es que es... Independiente. Sí, es un nombre elegante. Sí, sí. No sé por qué le dio... O sea, un perfil de alguien inteligente. Sí. Y buen mozo. Bueno, si él la mezcla, ¿no? Ella es muy bonita, vos sos muy buen mozo. Muchas gracias. No me jodas. Vos sabés, siempre fuiste elegante, buen mozo. Y vos lo vamos a mostrar parado. Yo quiero esos jeans, quiero las zapatillas, quiero la camisa, el cinturón, todo lo que él tiene. La otra noche soñaba, y ¿sabés cuál era la sensación que me daba? Como que sos el Rey León. Fue una imagen que me vino. No me preguntes por qué. Cuando hablamos de hacer la nota, después que pasó todo el tumulto, porque obviamente sos una estampilla. Yo siempre digo que hay personajes en la Argentina que son estampillas. Hay que hacer estampillas con personajes. Estampillas. Esa analogía no la... Nunca la tuviste. Bueno, yo... Sí. Es por una estampilla. Por eso. Es una estampilla. Corbe es una estampilla argentina. Quizás uno puede decir, pero esta chica está delirando. No, no estoy delirando. Le digo, el Rey León con su bebé en los brazos, ¿no? O sea, ese legado maravilloso. Enamorarte hoy, que se habla tanto, si el amor es químico, si no es químico, si dura siete años, si hay periodos, si no sé qué cosa. Aparece. ¿Es así o no? Aparece, sí. Sí aparece. Es una cosa que aparece. Vos estuviste casado con Mónica, que adorabas, madre de tus hijos, hermosa familia, que las conocí a lo largo de toda la vida. O sea, ibas, venías, viajabas, tu vida siempre fuiste un trotamundo por un lado, un aventurero por otro lado, un gran maestro por otro lado, un gran médico. O sea, todas las facetas Cormillon. Y encontrar ahora, en un momento que quizás, en tu caso, no es el reposo. Decir, bueno, ahora que estoy tranqui y voy a mirar el amanecer o el atardecer. Es que no estoy tranqui. No. Bueno, estoy tranqui para la mirada de la gente, pero yo sí estoy tranqui porque es la vida que conozco y no me genera estrés. Claro, pero es como dicen los americanos, no, tu way of life, es tu manera de vivir y será. Y lo mismo cuando aparezca el baby, cuando Emilio esté acá en la casa, exactamente igual. La explosión esta que causó en la Argentina, es inherente a otros países, hubiese pasado lo mismo. El gran doctor Alberto Cormillot, el gran... ¿no es de edad? Es padre a los 82. Sí, yo sabía que iba a haber bochinche, pero no me imaginé tanto. Ah, es mucho más de lo que te imaginaste. Es más de lo que imaginé, sí. A los 82 años, el doctor Alberto Cormillot confirmó lo que ya se rumoreaba, va a ser padre. ¡Bravo! El doctor Cormillot va a ser papá a los 82 años. El doctor de la televisión, básicamente, con 82 años, se va a convertir en papá. Hoy dio la noticia que su mujer, Estefanía, está embarazada. Una mujer de 34 años, madre primeriza, queda embarazada de un hombre de 82. La pregunta es, ¿generosidad con la mujer o egoísmo con el niño? Hay un tema que es muy interesante, porque los hogares monoparentales, en cualquier forma, son aceptados por la gente. Salvo el caso de una persona, ahora se llamaban personas mayores, no adultos mayores. Ahora son personas mayores. Personas mayores. Ok. Pero lo que antes se le decía viejo, o se le dice viejo todavía, ¿no? Bueno, mucha gente la aceptó, pero después, yo ni siquiera me enteré de las cosas que decían, porque como no sigo las redes, escribo las redes públicos, pero no las sigo. En muchas notas, la nota empezaba, bueno, ¿qué piensas de la polémica? Y yo sabía que había habido una polémica, porque me lo estaban diciendo en ese momento, ¿no? Salvo la de un periodista conocido, que bueno, que se mandó una bifiada. Y que después hablamos por teléfono, quedamos todo bien. ¿Qué dijo? ¿Una huevada? Sí, hizo la broma con la hija de Petinato. Y después yo hablé con él, él me llamó, mirá, se me fue la mano en el chiste. Y la hija de Petinato también, hablamos. Me llamaron para una nota en un programa de ella con el padre y también le di la nota. Y tú charlando, mirá, discúlpame, se me fue la mano. Estaba todo bien. Porque yo sé que es una cosa natural. Porque cuando mi amigo Brisky tuvo... Claro, cuando Norman tuvo los mellizos, que tienen como cinco años ya. Tuvo los mellizos. ¿Qué le dijiste? No, no le dije nada. Pero mi primera reacción fue crítica. Y después me di cuenta, pero ¿por qué es crítica? Pero bueno, te cuento que el sesgo que te sale, ¿no? Con otros hogares monoparentales no sale. ¿No es un momento muy especial de la gente donde está tirando mucha mierda por cualquier cosa? La gente, una de las cosas que me dijeron, mirá, los que felicitaban, decían, qué bueno. Que en el medio de tantas cosas feas que pasan por la pandemia y la situación económica. En fin, lo que pasa en todo el mundo y lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? En el medio de tantas cosas que pasan es que bueno, es una buena noticia, ¿no? Eso me lo decía mucha gente. Y después, lo que decía la otra gente, si yo cometo un error en algún tono o algún contenido que digo en un medio que tenga que ver con lo mío, te juro que me muero con eso. Porque si alguien no entendió eso, me puedo llegar a morir un día entero, ¿no? Pero con esto me importó cero, ¿no? Qué bueno. Sí, no, no importaba nada. Y también por tu mujer, ¿no? O sea, yo digo, ¿con qué derecho? Es una elección, ella es una adulta, es una profesional, es una mujer que eligió a su hombre, que tuvo la suerte de enamorarse, de conocerse, de trabajar juntos, qué sé yo. Y de golpe sucede esto. Yo digo, ¿alguien pensó en ella? La abrumaron con notas, ¿no? Pero después la abrumaron bien con notas porque quería todo el mundo hablar con ella. Claro, y es lógico. Y finalmente ella hizo, salió una nota con una revista, después la notaron un canal y después... No, la nota de caras es divina. Está muy linda. Pero bueno, es una revista benévola, es una revista pro, quiero decir, pro todo. No, fue una hermosa nota la de caras. Un segundo seguimos hablando con Cormi, desde su casa, desde su corazón, desde su sonrisa y sus ojos celestes, por supuesto. Ya venimos. Hola, ¿cómo están? Soy Auril Lazo y tengo el placer de presentarles algunas piezas de noche de nuestra colección de altra cultura aquí en esta nueva temporada de Lomestino. ¡Gracias! 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 Yo estudió mucho y laburo mucho y creo que es la cosa más meritoria que tengo es la persistencia para estudiar y para trabajar. Sí, eso sí. O sea, alguien que persistió la vida desde su profesión, básicamente siendo un médico, a especializarse. O sea, yo te he llamado por teléfono y decir, estoy en una conferencia en Suecia, te respondo después. No, creo que estoy colgado en este momento, estoy en el muro de los Lomentos. O sea, un tipo que se nutrió en el mundo, que te escucharon por todos lados. Entonces, vamos a mostrar, tenemos la suerte, les vamos a mostrar la casa, sus espacios, porque, aparte, eso es muy amoroso. El espacio, por ejemplo, que lo vamos a mostrar después, intacto de tu padre. Qué relación hermosa con tu padre. Yo la conocí. Tocaba la guitarra, cantaba. Tocaba la guitarra hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Veraníamos 15 días antes de que falleciera. Veníamos de Cariló. ¿Cierto? Fue de viaje contigo. Sí, sí. Yo viajaba todos los años, veraniaba todos los años con él, los últimos 10 años. Desde que murió mi vieja, yo veranié con él todos los años. No solamente veranié, sino que viajé. Fuimos a Roma, Irlanda, después otra vez fuimos a París. ¿Qué te pasó con la relación de vos y los alimentos cuando eras chico? ¿Cómo te llevabas con la comida? Bien, bien. Nunca tuve problemas. ¿Cómo era la comida en tu casa? ¿Quién cocinaba? Mi abuela y mi madre a veces, ¿no? Pero era la casa grande con mi abuela. Después un poco ya estaba más en mi casa. Pero mi abuela hacía puchero, bifes a la criolla, hígado unido con cebolla, hacía milanesas. ¿Te gustaba comer rico? Sí, sí, sí comía rico. Y después... Bueno, después tuve el Liceo Naval. Allá la comida era más de colimba, ¿no? Más fe. Sí, sí. Más comida de... No era la comida de la abuela ni de la vieja. Comida de extinción. Comida de ejército, ¿no? Comida naval, comida de muchachos livianos. Más allá de que la pasé muy bien en el Liceo fue... ¿La pasaste bien? Sí, sí, sí. Tengo un grupo de WhatsApp con compañeros que el otro día cumplimos 70 años de haber entrado al Liceo. De haber entrado. Sí. ¿Y estuviste cuánto tiempo? En el Liceo estuve cuatro años. Cuatro años. Sí. Después me fui abruptamente, pero... Pero bueno. Y de ahí... Ahí como hacíamos mucha actividad física y la comida, bueno, era tan sabrosa. Pasé a entrar en mi casa donde empecé a estudiar, no hacía actividad física y la comida era sabrosa. Entonces ahí subí unos cuantos kilos, ¿no? Ahí te diste cuenta la proporcionalidad entre lo que ingerías y lo que estabas. No, no me di cuenta de nada. ¿Nada? No, no. Subí de peso. Me veía como un muchacho morrudo y nada más. Después cuando me casé, subí más. Sí, llegaste a los 100 kilos. Sí, a los... ¿A qué edad? A los... A los 25, 26 años. ¿Y vos te casaste? A esa edad. A esa edad. Sí. Me casé a los 25. Ajá. Y ahí llegué al máximo, sí. ¿Vos ya eras médico? Sí, sí. Yo me recibí de médico a los 22. ¿22? 22, sí. Ah, a los 22 años. 22. En realidad, recién cumplí los 23. ¿A vos qué te pasó con...? No, yo antes de recibirme, yo no tuve ningún cambio de orientación. Antes de recibirme, entré en contacto con un médico uruguayo que hacía obesidad y hacía medicina psicosomática, que no se estudiaba en aquella época. Ay, no te puedo creer. ¿Medicina psicosomática? Sí. Lo cual era todo un avance en ese momento, ¿no? Wow. Y él me recomendó un libro, que todavía no tengo, el libro de Weiss English, que se llamaba así, Medicina Psicosomática. Y donde, por primera vez, yo entré en contacto con lo que era psicosomático, porque en la facultad te enseñaban biopsiquiatría, las personas estabas bien o estaban psicóticas, ¿no? Claro, pero lo psicosomático, que es una inclinación clínica. No, no. Lo psicosomático es la inclinación que demuestra la relación entre la mente y el cuerpo. Bueno, yo lo escuché desde pequeña. La influencia de todo lo psicológico. Y ahí, bueno, ahí me enteré que existía la palabra ansiedad, la palabra temores, la palabra... En fin, ahí, bueno, después hice muchos años de terapia, estudié mucha psicología. Sí. Hice muchas, muchas, muchas formaciones. Todas afuera, ¿no? Todas en Estados Unidos. Claro. Y, bueno, pero de ahí empecé... Hablando, mirá, de lo psicosomático, yo lo escuché desde pequeña. Sí. Porque tenía asma. ¿Qué le decía el médico a mi mamá? Que era psicosomático, claro. Es una enfermedad psicosomática, señor. Claro, porque... Esto no lo vamos a poder curar con una medicación. Se recupera, claro. Tendríamos que ver. ¿Por qué no la lleva al mar a ver qué le pasa? Y si no, la montaña. Y si no, un psicólogo. Obviamente, después en la adultez, logré combatir muchas cosas a través de hacer terapia. Y la biopatía, sinceramente. La biopatía me abrió un poco de todo lo que sea el corticoide, ¿no? Que lo iba a tener que llevar por el resto de mi vida encima. Bueno, no vamos a dar una... No te lo voy a decir a vos, pero quiero decir que era una palabra que yo la tengo internalizada. Sí, sí. Porque además, durante una época estuvo muy de moda porque era como un descubrimiento. Era un descubrimiento. Ahora ya no se llama la palabra psicosomático porque ya la gente sabe. Es más, después hubo una vuelta de tuerca donde se exageró. Se decía que la úlcera del estómago era psicosomática. Todo era psicosomática. Después la úlcera es una enfermedad infecciosa que el psicosomático no tiene mucho, ¿no? El tema de la alimentación y el tema de lo que significa para el ser humano es una cosa del mundo entero. Donde vos mirés una película, leas un libro de cualquiera de las culturas y pasa por el tema de la comida, siempre va a haber un tema entre la persona y la comida, entre la persona y el aumento de peso, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que me dicen y lo debo hacer y lo que uno siente. O sea, es muy complejo el tema de la comida en el ser humano. Es más que nada en las culturas occidentales que se cuestionan lo que deben hacer. Hay otras culturas que no han estado tanto en contacto con el mundo occidental. Los orientales no, más. Vos tuviste suerte, estuviste en todo el sueste asiático, en todo Asia. No, y ya Oriente ya ha tomado las cosas occidentales. Donde entra la televisión y entra la industria. Acuérdate que son 30 empresas, no son más las que manejan la alimentación del mundo. Del mundo. Que manejan el 50% de la alimentación del mundo. Entonces esas empresas están en todos lados, como toda industria quiere vender. No hay que ir a engordar a la gente a propósito, pero bueno, su desafío es producir cosas ricas, que sean económicas, que sean prácticas y que a la gente les guste. Vos que viajaste mucho y te formaste en Estados Unidos, viviste mucho tiempo ahí. Vos estás mirando la tele, ponés un broadcast o televisión abierta o ahora cable y no importa. Un punk, te aparece, coma, toc, toc. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Y después toc, el remedio. El remedio. La medicación. Es automático. Sí. Y esto está pasando acá también. Hay un gran abuso de la publicidad, especialmente la destina de los chicos, ¿no? Ahí la industria no... Bueno, si a la industria no se le pone freno, la industria no se pone freno a sí misma. Ahí compiten unos con otros a ver quién se puede meter más en la cabeza de un chico, ¿no? Para que consuma la golosina o la bebida azucarada. Sí, eso es así. Ahora, esta cosa de lo emocional, ¿no? Que es tan importante. Por ejemplo, qué feliz estoy, voy a celebrar. Me tomo una copa de espumante, vamos a decir, para no decir champán o vino. Qué angustiada estoy, me tomo una copa de champán. Así es. Qué feliz estoy, me como un buen plato de pasta. ¿Sabés qué? Estoy de la nuca, me voy a comer un plato de... ¿Por dónde pasa el tema? En inglés se le dice comfort food. El comer emocional es una cosa que existe y que existe bastante, ¿no? De todos modos, el determinante principal del aumento de peso de las personas es el ambiente obesogénico en el que se vive. A ver... Y bueno, donde vos tenés, en todo momento tenés publicidad. En los colegios sacaron los bebederos que había cuando éramos chicos y pusieron el kiosco. El kiosco. Claro. La publicidad para los chicos es fenomenal, que aparece en los jueguitos, aparece en la computadora, aparece en la televisión. Los chicos no salen en la calle, bueno, ahora por la pandemia, pero antes por la seguridad. Y lo que tiene más a mano es el chico, es la golosina, ¿no? ¿Y el adulto qué? Y el adulto... Bueno, lo que pasa es que el adulto fue chico y ya aprendió a comer lo dulce y aprendió a comer lo más salado y lo más grasoso, ¿no? La gente busca gusto dulce, salado, grasoso. E inconscientemente lo que la gente busca son calorías en forma de hidratos de carbono o en forma de grasa. Ok. Uno no sabe que está buscando eso, pero ¿por qué elige la papa frita y no elige la zanahoria? Claro. Porque lo que está buscando es o lo dulce o lo salado. Claro. O azúcar o grasa. Endivia es una casa de comidas que está en Loyola y Carranza, en Villa Crespo. Estamos instalados en el barrio porque nuestro abuelo, que es el que de alguna manera nos mete en el mundo de la fruta y la verdura, literalmente nace acá en la casa de al lado. Y él repartía verdura en un carrito por toda la zona de Villa Crespo. Bueno, se empieza a enganchar con todo el tema de lo que es fruta y verdura y se instala en Choel e Choel, donde nosotros tenemos la planta de frío y todos los campos donde cosechamos las manzanas, las peras, los duraznos, ciruelas y demás. Obviamente hay un montón de cosas que están radicadas en lo que es la plata. Yo soy un amante de la gastronomía, soy cocinero y tenía ganas de jugar un poco con expresar lo que a mí me gusta en la cocina. Y qué mejor que hacerlo con lo que nosotros producimos, ¿no? Todo lo que es ensaladas, tratamos de darle una identidad respecto a la temporada. La verdad que tenemos una aceptación muy grande. Siempre que cambiamos o incorporamos una ensalada nueva, lo que termina pasando es que, bueno, la gente se vuelve fan. Algunas, cuando cambia de temporada, nos piden, che, podemos volver a hacer la ensalada tal. Nosotros tenemos un plan de jugos detox, ¿no? Que tienen como dos objetivos. Uno es, justamente, hacer un detox, que consiste en un ayuno de sólidos. Y otro es complementar o suplantar una comida del día. Los jugos que hacemos nosotros están pensados uno para cada momento del día. O sea, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Yo creo que la gente está empezando a consumir y consume muchas más cosas naturistas porque empieza a entender que el cuerpo es el único lugar donde uno puede vivir y, de alguna manera, lo quiere cuidar. Nosotros, con Endivia, la propuesta que hacemos es ser genuinos con el sabor que tiene cada producto. Es decir, que no modificar mucho el sabor de las cosas. Obviamente, con nuestros secretos, con las cositas que le ponemos, que hace que la ensalada sea distinta. Pero tratar de concientizar a la gente que comer sano no es sinónimo comer feo. La pandemia para nosotros fue una revolución porque, de repente, nos encontramos con un local casi sin público y una demanda online que fue inmanejable. O sea, jornadas de 20 horas de trabajo tratando de llegar a la gente. Fue súper intenso para nosotros pero crecimos un montón y nos posicionamos como una verdurería online con un volumen realmente interesante. Con lo cual, nuestra página web se convirtió también en un almacén, en una tienda de vinos, en una panadería. Vendemos pizzas precongeladas y empanadas de los Petersen, que son muy buenas. Empezamos a meter productos de origen agroecológico. Éramos de los pocos que podíamos salir a contribuir con la sociedad de una manera eficiente. Porque la gente pedía online, recibía, elegía, podía pedir en el día. O sea que empezamos a mejorar nuestro servicio en función también de la demanda que íbamos teniendo. La ensalada que voy a preparar es la ensalada verde. Es de las primeras ensaladas que hicimos en Endivia. La hacía en mi casa, la perfeccioné con el correr del tiempo. Bueno, empezamos con la base de espinaca. La rúcula por encima. Queso parmesano. Hidratamos con un poco de aceite de oliva. Le damos la chaucha. El brócoli por arriba. Ahora hacemos el dressing de oliva, mostaza y miel. El maní, que lo machacamos, hacemos un poco polvo y un poco entero. Un poquito de limón. La pandemia, ¿no? ¿Vos te hubieras esperado alguna vez vivir una cosa así? No, nadie. ¿Vos lo leíste? Nadie. ¿Lo viste a lo largo de la historia? Sí, pero nunca conocía lo más cercano. Bueno, uno conocía las epidemias de la historia, pero nunca me había metido a estudiarlas. ¿Al día de hoy está sorprendido de acción, reacción, de que el mundo entero haya una palabra que cruce todo el planeta? Que llámese pandemia, covid, coronavirus, como quieras decir. Mira, cuando, no sé, en general lo que ha pasado cuando aparece una cosa así, medio disruptiva en mi vida o en toda la sociedad, lo que hago es adaptarme. Me adapto y veo cuál es la mejor manera de resolver el problema. No le doy, no logro impresionarme demasiado. Ni te preguntas por qué. No, sí, me pregunto por qué, pero me pregunto por qué, además tengo que explicarlo en los medios. Aparte de explicarlo en los medios, pero ¿realmente hay un por qué? Realmente la mayoría de la gente, la mayoría de la ciencia lo que están de acuerdo es que ha habido un avance, o sea que la gente avanzó sobre el hábitat que tenían los animales y empezaron a convivir los animales con el hombre y ahí aparecen las cruzas y aparecen las epidemias de ese tipo. Pero en el año 18 no había y fue la gripe que mató 50 millones de personas, quizás más, nunca se contaron bien, ¿no? Vos fuiste voluntario en una de las vacunas, ¿no? Yo fui voluntario en una de las vacunas y esa vacuna, bueno, yo no sabía si habían dado placebo o vacuna. Después vacunaron a mi equipo, porque yo había dejado de ir, no, yo no estaba leyendo. Y dije, bueno, yo prefiero que se ocurren otros. Después hice otro llamado y además la había autorizado para 60 y me di esta y se aparecieron los anticuerpos enseguida, ¿no? Bueno, ya volvemos y te vas a preguntar, sí, ya sé que estás en tu casa, vas a decir, pregúntale lo de los enanos, ya venimos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, va a ser con gente, con algún juego. ¿Y la base son los juegos o la base son...? Sí, juego no, pero después con servicio. O sea, la gente tiene que quedarse, además de haberse entretenido, se tiene que quedar con la idea de, bueno, esto lo hizo fulano y lo puedo hacer yo. Van a ver los casos más destacados de gente que ha hecho cosas, gente que todavía, bueno, o que empezó un cambio de vida. O sea, hoy me estaban contando de una pareja que decidieron adoptar a los 60 años. Pero en el mundo es muy común. En el mundo es muy común, sí, sí, sí. En el mundo es muy común. Bueno, pero acá no. Acá me parece que hay bastantes trabas para el tema de la adopción. Muchas, sí, demasiado. Demasiado, demasiado, sí, demasiado. ¿No? Pero bueno, entonces, gente que ha empezado cosas a los 50, gente que por ahí tiene logros a los 60. Yo nunca hice aparatos. Y yo dije, no puedo hacer zumba por la pandemia. Y yo empecé a hacer aparatos. Me duele todo. ¿Y? Corby, me duele todo. Yo dije, yo voy, no me importa nada. Me voy con el barbijo al gimnasio. Tuve que contratar a un personal. Alguien que, saber que, alguien que me espera. Sí, como vos, sí. Que yo invierto, invierto para mí. Y, ¿no? Entonces, bueno, nada. Y empecé. Hago. Uno, dos, tres, dos. Cuando me hice sentadillas, yo eso lo miraba en la televisión. Es la mejor. No hay nada que pueda generar tanta prolongación de la juventud como la actividad física. Ok. Ya sea actividad física aeróbica o actividad física de resistencia, como estás haciendo vos. Nada, nada. Y sumado el placer de lo aeróbico con que te guste. Por ejemplo, que me pasó con esto que digo. Lo digo por referencia, quizás, como una mina grande a otra que está mirando, de ir a mover las cachas con el zumba. O sea, al día de hoy digo, ¿qué es esto? ¿Por qué se mueven todas con Ricky Martin así o con el despacito así? Y yo me daba cuenta que todas lo querían hacer. Quizás vestidas de gala, pero no podían. Entonces, con gimnasia lo hacés. Bueno, nada, me encanta hablar con vos. Vamos a conocer la casa de Cormi, los lugares del corazón. Ya venimos. Hola, gente de Conestilo. Les quiero contar que acabo de llegar a la ciudad de Nueva York. Estoy en Manhattan. Quiero que me acompañe como mi bienvenida. Conestilo. Temporada 14. Aquí con Miriam. Una divina, ¿eh? Hola a todos. Estoy en Nueva York en este viaje de una visita familiar. Y aproveché ya que mis nietos mellizos, chiquitos, de cuatro años, querían venir al Empire State. No hay nadie, porque estamos obviamente en pandemia. Todo el mundo con sus cuidados. Hoy es sábado, siete de la tarde. Así que les voy a mostrar el Empire State. En otro momento no hubiese venido, pero no hay nadie. Entonces vamos a subir al observatorio del Empire State. Para Conestilo. Temporada 2021. 14 años en el aire, con muchas sorpresas. Ya me voy para arriba. Bienvenida. Bienvenida a la vida más famosa. Y tú puedes verlo construido. Tienes tus brazos de brazos dentro y mantienes tus ojos. Bienvenida. Bienvenida. Estamos llegando a la media y más. Vamos a llegar a la parte del Empire State. Y aquí subí solo por ustedes, al Empire State. Una noche de muchos ríos en pleno febrero del 2021. Y aquí subí solo dos. Es una época felenticia más alto del mundo. Es una manera de pasar el sábado de la noche en New York. Aquí en el Empire State. Acá seguimos recorriendo, caminando por la city. Esto es bien lindo. Linda ciudad y hoy con sol. Ni hablar. Va a empezar seguramente en algún momento el tiempo más lindo para recorrerla. Si venís a New York y tenés una posibilidad, marzo, abril, mayo, el mejor. Junio, calor, julio, calor. Octubre, maravilloso. Acá caminando. Están caminando por Saks. Todas las vitrinas. Y no podía no venir a una tienda. Estoy en Saks Fifth Avenue. Está súper moderna, súper linda. La vamos a recorrer un ratito. Esto merece sacarse un minuto. El barbijo, tapabocas. El barbijo, tapabocas. El barbijo, tapabocas. El barbijo, tapabocas. En una de las tiendas más lindas de la ciudad. Desde Saks, FIFA Avenue, para un estilo, como siempre, como dicen acá, like always. Este es un copete, como le decimos nosotros, muy especial. No quería dejar de mostrarles mi paso por la Catedral de Nueva York. Aquí es un paseo, no es necesario que sea religioso, simplemente es amoroso. Estoy aquí en la San Patrick, la emblemática Catedral de esta ciudad. Hermosa, hermosa, hermosa. Acá estoy, en exclusiva para ustedes. Entrar a la Catedral de Nueva York siempre es maravilloso. Lo hago desde hace 35 años. Casi es como, es mi costumbre de la ciudad. Ahora, al llegar o al irme, me despido acá de Nueva York, de la Catedral de San Patricio, la 5ª avenida. En la calle 53, enfrente del Rockefeller Center. Un lugar precioso, con esta música que justo está sonando en este momento, los órganos de la Catedral de Nueva York. Para ustedes, para Conestilo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Las sirenas de Nueva York como siempre. Si no hay sirenas, no es New York. Me estoy despidiendo de la ciudad. Desde la 5ª avenida, Miriam Bunin para con ustedes. Para todo, para Conestilo, para mis amigos, para mí. Es un gran placer estar acá. Chau, desde la 5ª de Nueva York. Bye, bye. Bueno, lo prometido es deuda, frase hecha, pero esto es la realidad. Solamente con estilo en la casa de Cormi, en cada uno de estos lugares, que son sus espacios, está toda su vida, la de su familia, su padre, su profesión. Acá está, es el escritorio que usaba mi padre, y está tal cual. Tocaba, salvo los instrumentos de viento, tocaba todos los instrumentos. Y después se hizo luthier. Y acá... Bueno, estos son los instrumentos que él... Ah, todos los instrumentos. No, 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 es una cosa... Es una cítara, era otro pequeño escritorio que él usaba para las cosas que él tenía. Y después se volvió a hacer una de las guitarras, que hizo una de las más primitivas. Y decime, ¿y este espacio que tenemos acá? A ver, ¿me ponés acá qué hay? Son estos discos que la mayoría de la gente no conoce. Ah... No, no sé de qué eran de los discos, eran cilíndricos. Ah, esos eran discos. Sí, estos son los... Y tenés unos cuantos ahí. Sí, tengo unos cuantos, porque los compraba y funcionan todos. Ay, me encanta Adrián, pero ni tenía pinta de médico. No, no. Los líos que hacía, ¿te acordás? Muy bien, muy bien. Qué liero, Adrián. Mirá, y ahora, en exclusiva, una tarde con Cormi en su casa. Nos vamos a otro espacio. Esta es la historia... Guau. La historia de la familia. De la familia. En fotos, ¿no? Y normalmente, durante la semana, ¿entrás? ¿O tenés otras cosas? No, este es mi vestidor. Ah, es un canchero, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Mientras yo me estoy caminando, yo veo todos los días. Claro, me parece que esa es la sensación, ¿no? O sea, que si bien uno cuelga, uno tiene, uno expone, el tema es vivirlo. Yo vivo con mis cosas todo el tiempo. Ay, allá hay unos uniformes, me muero. Mirá que... Estos son los uniformes que usaba cuando estaba en el liceo. Mirá que lindo. Bueno, me encanta. Seguimos recorriendo la casa de Cormí. Fátima Flores, a mí me hay una nata. Sí, no, bueno, gente de todas las épocas, ¿eh? Acá estoy. Mirá que contenta. Jorge Fontevecchia, el doctor Cormí y Norman Brisky. Mirá, muy bien. En un cumpleaños de Cormí. Bueno, vinimos toda la tarde. El sol se está yendo y eso es lo lindo, para que vean que es verdad. No hay nada impuesto de esto. Llegamos al jardín. Decime, ¿cuántos perritos tenés ahora en la casa? Cuatro y dos gatos. Cuatro y dos gatos. Llegaste a tener en otra de las casas... Diez y diez. Diez, sí. Yo llegué que estaban como separaditos, porque si no... Diez gatos y diez perros. Diez gatos y diez perros. Bueno, toda la familia pro amor, pro todo como es Cormí. Te agradezco con la mano, doble en el corazón. Y a ustedes, gracias por estar ahí, por compartir una tarde con un ser humano excepcional. Ya lo vamos a ver por todos lados seguramente al bebé, porque es como dije yo, el Rey León con el bebé va a salir en toda la prensa del país seguramente y de muchos lados más. Y con estilo, te agradezco que sigas siendo muy feliz y tan talentoso. Gracias. Chau a ustedes hasta la semana que viene con estilo, con Cormí. Me encantó esta nota. Chau.